Ante la pandemia que vivimos, ubiquémonos en la realidad. Es muy importante hacer conciencia sobre los cuidados de protección que debemos tener. Aquí en nuestro pueblo Pochutla cada día hay más contagios y hay personas que ni te imaginas quiénes son y ya están contagiadas. Lo más importante que tienes en la vida es tu salud. Por ello hoy te hago un llamado desde mi corazón para que te cuides, para que tomes conciencia. Mis hijos me platican diariamente todo lo que viven en los hospitales y su preocupación por el virus. Yo como madre de un hijo enfermero me preocupo todos los días por la salud. Si tú en verdad amas a tu familia, usa el cubrebocas. Toma todas las protecciones que debemos de tomar para que la pandemia se vaya frenando, para que este virus ya no vaya aumentando. Soy mamá de un médico traumatólogo de nombre Miguel de Jesús Martínez Enríquez. Hoy está metido en el área COVID. No sabes todo lo que siento, toda la angustia que rodea mi corazón, mi mente, por saberlo en un foco de infección tan fuerte. Mi sentir es de impotencia ante la realidad y de tristeza, porque no valoran, muchos no valoran el trabajo de los profesionistas y de todos los que están en los hospitales. Él tuvo vacaciones, pero no vino. Y no vino por protegernos, por proteger a su familia. Seis meses exactamente que no lo veo. Mi corazón, yo como madre sufro, porque no lo he visto en seis meses. Pero también me siento afortunada porque él está luchando. Él es una persona valiente y está al pie del cañón. Hoy te vuelvo a pedir, Pochutla, toma conciencia. Toma conciencia y evita decir, eso no existe, eso no me va a dar a mí. Todos estamos en la línea de fuego, todos estamos en la línea de poder contaminarnos. Pero está en ti, está en ti el cuidarte, el cuidarme y el cuidarnos todos. Y en verdad, yo estoy contenta con el trabajo que él realiza. Estoy feliz de que ellos sean médicos. Pero sí, estoy preocupada. Por eso hago el llamado, como madre, a que nos cuidemos y a que cuidemos de los demás. Sé que ante toda la necesidad económica que hoy se vive, que todos tenemos, tenemos que salir a buscar el pan de cada día. Pero eso no te impide a que te cuides. La vida es un regalo que no se da dos veces. Hay que valorarla, hay que cuidarla. Cuida a tu familia, cuídate a ti, que eres lo principal. Si es que sales a trabajar, cuídate. La vida no se compra. Usemos el cubrebocas. Yo sé que es difícil por el lugar en que vivimos. Si nosotros no soportamos un momento, vuelvo a insistir. Piensen en los que están durante 12 horas. Si tú cuidas a tu familia, nos estamos cuidando todos. Usen el cubrebocas, por favor. Seamos solidarios, seamos responsables. Hoy yo te pido que utilices el cubrebocas. Sé que es difícil, sé que nos acaloramos, sé que quizá nos tapa la sonrisa. Pero hoy esto nos protege la vida.